Saludos, estamos ante el umbral de un nuevo año que promete el lanzamiento de múltiples innovaciones tecnológicas. Diálogo investiga en su nueva edición la inteligencia artificial y su trascendencia de la ciencia ficción y la investigación en laboratorio a la utilidad tecnológica accesible a todos. En Entre Estudiantes reseñamos el logro de un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Macao, quienes ganaron el tercer lugar en la Copa Mundial SAIF en Malasia con su propuesta de economía comunitaria. En Vida Sana, varios especialistas explican los efectos de las radiaciones electromagnéticas en las personas. Como escritor huésped, el novelista cubano Leonardo Padura analiza los misterios que aún rodean a la figura de Ernest Henry Wainwright. En Adrenalina, entrevistamos a David Vermiel, presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, quien comparte los logros de los atletas puertorriqueños en los Juegos Panamericanos 2011 y sus expectativas ante las Olimpiadas de Londres 2012. Además, entérate cómo la UPR se adentra a la magia de los libros en diciembre y conoce las características de la gestión cultural en Puerto Rico. Mientras que en la revista Cultural Desafío presentamos la reseña Nostalgia, Kitsch y Muerte, reflexiones de la exposición Sector Rosa. Y en Internacionales, se analiza el cese de la actividad armada de la banda terrorista ETA en España. En una parte, felicitamos a nuestro compañero Hermes Ayala, quien por cuarto año consecutivo fue galardonado con el premio Rafael Pón Flores, máximo galardón del Overseas Press Club a la excelencia en el periodismo deportivo. Busca tu edición impresa de Diálogo y llama para suscribirte al 787-763-1399 y accede a dialogodegital.com, donde encontrarás videos, artículos y fotogalerías de temas de actualidad. Diálogo, cómplices en la palabra. Amigos de la verdad. ¡Gracias!